Planeé una salida con mi amante, pero lo que no me esperaba es que mi mujer me iba a seguir y no se imagina lo que pasó. Ah, voy a llamar Angie. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿bien y tú? Bien, bien. Era para decirte que en 15 minutos estoy en el mismo lugar donde nos encontramos siempre. Ah, bueno mi amor, yo estoy lista, voy saliendo. Sí, sí, claro mi amor, ve saliendo. Bueno, ya nos vemos. Hola mi amor, ven, súbete. Hola amor, te estaba esperando. No sabes cuánto estaba esperando este momento mi amor, ya yo no quiero seguir más con mi mujer, quiero que los dos formalicemos lo nuestro. Claro que sí mi amor, ya quiero que te dejes con tu mujer, quiero formar una familia contigo. No te preocupes mi amor, que esto muy pronto va a ser una realidad. Espera un momento, me está escribiendo mi mujer. John, ¿tú dónde estás metido? Mi amor, no te dije que iba a trabajar. Por favor, déjame estar escribiendo. Sí, más tarde nos vemos, no te preocupes. Bueno, yo también te amo. Me entregan los celulares ya mismo. Pila. Mi amor, mi celular, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no quiero ir para ningún lado, llévame para mi casa. Mi amor, no te preocupes, que eso se recupera. Lo importante es que no nos pasó nada. Yo lo sé amor, pero tengo mucho miedo, llévame para mi casa. Bueno, te entiendo, la verdad es que esa mujer nos dañó todos los planes. Te voy a llevar a tu casa. Bueno mi amor, ya llegamos a tu casa, espero que la próxima vez que nos veamos todo salga mejor. Eso espero mi amor, y tienes que comprarme un nuevo celular porque ahora vamos a estar incomunicados. Chao. Te amo. Hola mi amor. Te tengo una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia mi amor? Imagínate que cuando tú me estabas escribiendo, yo saqué el celular para responderte, ¿verdad? Y como que había alguien observándome por ahí. Y cuando me lo iba a guardar, mi amor salió corriendo, me lo jaló. Y yo no pude hacer nada, se llevó mi celular. Entonces te quitaron el celular por responderme un mensaje, yo. Y el de tu amante también, porque aquí los tengo. Te sorprendí, John, con tu amante. Ay sí, mi amor, ese es mi celular. ¿Cómo hiciste, Jocelyn? Ah, ¿por qué me seguiste hasta donde yo estaba? Tú no sabes el susto tan grande que pasé yo porque pensé que se me había perdido mi celular. Sencillo, John, ya yo tenía el presentimiento de que tú me estabas siendo infiel. Hace unos días te escuché hablando con tu amante de que hoy se iban a ver. Y por eso te seguí y me monté en el baúl del carro. Mi amor, mi celular no está por ahí. Ah, sí, el de aquí. John Alberto está como muy raro. Me llamará Angie. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi vida, bien. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien. Era para decirte si nos podíamos ver el viernes. Claro que sí, mi amor. ¿Y cómo ahora sería? Más o menos como a las 4 de la tarde. ¿Sí puedes? Puedo creer que Dios me esté engañando. Ah, bueno, mi amor. Está bien. Tengo muchas ganas de verte. Yo también tengo muchas ganas de verte. Bueno, ya sabes, sin falta. 4 de la tarde. Bueno, allá nos vemos. Dale. Chao. Jocelyn, ¿tú fuiste a escapar de eso? Ah, ahí encerrada en ese baúl te pudiste haber asfixiado. Pues todo eso valió la pena para darme cuenta. La clase de persona que eres tú me ha sido infiel durante todo este tiempo. Por eso te quité los celulares y ni siquiera te diste cuenta que era yo. Mi amor, yo te entiendo todo. No quiero escucharte, John. Te aseguro que todo tiene una explicación. No me interesa nada de lo que me vas a decir. Y lárgate de mi casa. Y dame las llaves de mi carro ya mismo. Vete. Vete, John. Siempre es el mismo cuento con esos hombres, hombre.